Esto es Dementes Pro Music, la información al momento. Nos llega el dato y pues quizás no la confirmación directa, pero sí a través de redes sociales nos informamos en los diferentes portales y perfiles de amigos que vaya que son bastantes los que se están desbordando con esta triste noticia para el mundo de la música grupera, para el regional mexicano. Bueno, falleció esta noche, hoy 18 de abril posiblemente, y lo digo posiblemente porque no hay información confirmada del lugar, del por qué, el qué le sucedió, pero falleció nuestro buen amigo, el cantante Fabián Gómez, de Fabián Gómez y sus remolinos. ¿Quién es Fabián Gómez? Para ti que sigues este canal, pues posiblemente lo conozcas por el tipo de música y el género que manejaba. Si eres de algún otro país, Fabián Gómez era un cantante. Debes haber escuchado de Karim León, de Hermosillo Sonora, pues Karim León grabó hace unos meses un disco llamado La Cura Local, en la que grandes agrupaciones regionales tuvieron la oportunidad de grabar con este cantante y Fabián Gómez fue una de ellos, grabando uno de sus temas más famosos que son Las Higueras, entre otros temas que destacan de este cantante, están Dos Mujeres Bonitas, Abre el Corazón, La Víbora Venenosa, Ingratos Ojos Míos, entre otras. Bueno, para mucha gente del resto de la República Mexicana, pues fue más conocido por el tema de Las Higueras, lo comento porque este tema lo grabó a duepto con el chamaco este, con Karim León. Pues bueno, hace unos meses nos tocó participar como casa productora de la publicidad del 32 aniversario de Fabián Gómez como cantante, evento que fue producido por nuestros amigos de ADL Eventos, de mi compa Aarón Discoluz, allá en Hermosillo Sonora. Estuvimos platicando con Fabián Gómez en diferentes eventos, también nosotros, un personaje muy querido. Por mi parte, puedo decir que un cantante y un músico muy admirado y pues desgraciadamente hoy, hoy esta noche, pierde la vida. La situación, el cómo, el por qué, no te lo puedo comentar porque la verdad no la tengo, esa información no la tengo, solamente sé esta noche que este gran amigo, nuestro gran amigo Fabián Gómez ha fallecido. Esto lo estaremos actualizando a través de nuestras redes sociales, de nuestra página de Facebook de Dementes Pro Music y dando a conocer más de qué le sucedió a Fabián Gómez, pero desgraciadamente, sí, al parecer, ha perdido la vida. Enfermedades que yo sepa, pues no padecían más que las que se puede decir, las que tiene todo músico viejo, ¿no? Enfermedades que se agarran en el escenario, por X razones, motivos, circunstancias, las desveladas, los desgastes y lo que tú quieras. Pero de ahí para allá, la verdad, Fabián Gómez es una persona muy alegre, un cantante muy simpático, un cantante muy querido dentro y fuera del Estado de Sonora, pues hoy se nos adelanta en el camino, en esa, le llegó el turno en esa fila en la cual todos los seres humanos estamos. Hoy se nos va un grande del regional mexicano, hoy se nos va un sonorense distinguido, hoy se nos va un gran músico, un cantante, un intérprete y desgraciadamente y principalmente hoy se nos va un gran amigo. Seguiremos informando sobre el lamentable fallecimiento de este gran personaje, ya confirmado su muerte. Descanse en paz el amigo Fabián Gómez, de Fabián Gómez y sus remolinos. Descanse en paz, de Fabián Gómez y sus remolinos. Descanse en paz, de Fabián Gómez y sus remolinos.